Empecherado, se le re bien customizado y cargado pa' accionar Bien blindados y encapuchados, no tememos a matar Bien pendiente de los radios pa' la situación, llegamos en color Andamos bien equipados, en las blindadonas besamos sopor Firme estoy con la bandera, verde y blanco y rojo, eso es México No arrancamos para nada, mi padre de borro me hizo bien cabrón Muchos amigos caídos, unos encerrados, todos con honor Estamos bien artillados y sin tanto rollo, la clave le soy Y soy aquel, me dicen gallo para que lo sepan Sigo bien firme con las cuatro letras, un saludazo hasta Quintana Roo Y las blindadonas, troconas duras, circulan la zona No nos espantan, aquí se detona, y pa' la isla iba el saludo Y ahí les va, la pura puntita, mi compa Brian, MP Y dígaselo, mi compa Chicho Castro Nostro Flu, ahí le va mi compa Sergio Con el R bien colgado, la nueve bajada y con muchos huevos Defendiendo a mi gente, en las carrilleras no existe miedo Compa Marino, albergazo, comandante, yodura y balsalmón Somos gente de trabajo, no andan charoleando, ni en pilas esto Siempre pendientes, al radio por si hay inconvenientes Si ven contrarios, no piensen dos veces El M grande, extremo, respaldo Y los pelicones, cargados listos con los cincuantones Los aparatos y los cargadores, dispuestos todos a invasionar Y los pelicones, cargados listos con los cincuantones